Campodemexico.com con el apoyo de Agropecuaria El Refugio, Cimental y Bradford Rancho El Niño, Boer Full Block, Gles Gles Beef Master Angus El Camaleón, Dorelli Brangus & Bradford, Angus El Sauce Llevan hasta ti este programa Blanco, puro Tequila Los Dos Carnales presenta Bueno, aprovechando estos hermosos ejemplares de Brangus Le doy la más curiosa bienvenida a Campo de México Estoy en Genética Triple F Una de las ganaderías mexicanas que más ha desarrollado La genética de este ganado en nuestro país Bienvenidos Lo mejor del trabajo de los productores del campo de México Tomamos camino hacia San José de Gracia en Jalisco A una hora y diez minutos de Guadalajara Subimos hacia la montaña y nos encontramos con la ganadería genética Triple F Ahí hay un grupo de ganaderos que se están llevando en estos momentos un toro E iniciamos así nuestro programa El sentido de una ganadería finalmente de registro Es que sus animales se puedan ir a una ganadería comercial Y puedan mejorar la calidad de la carne que comemos Exactamente Jaime, mira aquí está una prueba del trabajo que hacemos Estamos muy contentos que la gente ya de Jalisco empiece a comprarnos nuestro producto Porque históricamente casi todo lo mando al sur Ya hay más gente de Jalisco apostando por la genética que producimos aquí mismo ¿Para dónde te la vas a llevar? Para Mexiacán, Mexiacán, Jalisco, aquí cerquitas Una zona un poquito área, yo creo que es un toro que se va a adaptar bien ahí a nuestro ganado Este, un torito que buscamos que tenga Lo nos gusta por las hembras que nos pudiera dejar de reemplazo Este, sobre todo yo creo que nos puede dar mucho aporte el toro de con Fernando Claro ¿En qué puede ayudar este toro? Mire, don Jaime, principalmente como es ganado que viene de cruza de Angus O sea, ya es una raza establecida pero es de Angus con Brahman Principalmente la resistencia, la resistencia en climas áridos, climas secos Y aparte de eso, en vegetación muy leñosa Entre Huizache y todo eso, que es donde no todos los ganados salen adelante Entonces por eso preferiste el Brangus Por la garrapata, los climas áridos que tenemos por la zona Vacas que necesitamos que sean más resistentes Y mejores criadoras, que nos aporten rosticidad, leche, carne Este, por eso tomamos la decisión de que fuera un Brangus de aquí de con Fernando Pues lo que dices Fernando, fíjate como va poco a poco multiplicándose El ir mejorando digamos finalmente la calidad del producto final Que es lo que se le entrega a la gente que llega a su casa y saca su carne para comer Exactamente, ese es el motivo por lo cual los creadores de genética existimos Somos la punta alta de la pirámide Pero hay un ramo que en general, si no fuera por todos ellos Esta genética pues de nada serviría que hacemos el esfuerzo de traerla a Estados Unidos Tepatitlán, la zona de los altos Se trabaja muchísimo en genética Este, y más que nada contentos que nuestra propia gente ya está creyendo En los proyectos de nosotros mismos, si me entiendes Pues a mí me da mucho gusto haber llegado justo a tiempo antes de que se llevaran el toro Primero para saludarlos y mandar un cariñoso saludo allá a Mestica Cantame Saludaron con mucho gusto ¿Siguen haciendo buenas paletas? Las mejores del país, las mejores del país son de Mexiacán Ahí tiene usted, gracias, muy amables, gracias Para mí es un verdadero placer estar en Genética Triple F Esta ganadería que nació de la perseverancia y el tesón de Fernando Franco Fernando, ¿cómo estás? Jaime, muchas gracias, bienvenido Muy bien, gracias a Dios ¿Y ustedes cómo han estado? Bien, muy bien, muy 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 contentos Y Fernando, viendo cómo van evolucionando las ganaderías Como referencia, platícanos un poquito ¿Cuándo se inició esta ganadería? ¿Qué sucedió? ¿De dónde venían los primeros recursos? Un poquito ese, el antecedente Mira, todo empezó en el 2015 En Houston, Texas precisamente Que viví muchos años allá Este, y ahorita estoy logrando el sueño americano Este, por lo que trabajé tantos años Allá empezamos con el gusto de las vacas de toda la vida Este, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, tatarabuelo Venimos de gente de campo 100% Este, estando en Estados Unidos Ya lo tenía completamente olvidado Lo de la ganadería Gracias a Dios empezamos Nos empezó a ir bien Y empecé a invertir en México Entonces, empecé a comprar pedacitos de tierra Y ahí, pues, lo del gusanito de Que uno trae ya en el interior Este, empecé Compré un rancho pequeño allá en Texas Este, compré un par de vaquitas Y ahí empezó todo Este, jugando, jugando Jamás en la vida Imaginé que iba a acabar viviendo otra vez En México En México Y del rancho 100% Porque es algo que mucha gente No cree O no se tiene en fe Este, el rancho Perfectamente me ha mantenido A mí y a mi familia En la misma forma En la misma nivel económico Que vivía yo en Estados Unidos Entonces, pues, no extraño nada Porque sigo con mi mismo nivel No digo que sea alto Ni que sea bajo Una cosa promedia Entonces, seguimos adelante Disfrutando de esto Y produciendo animales Este, de mejor calidad Sí, hay que mencionar Para quien no conoce el antecedente Que Fernando ha logrado Tener una campeona En, campeona de blanco rojo En los Estados Unidos ¿No? Ahorita tengo O sea, tuve un toro Que fue gran campeón Reservado en los Estados Unidos Que fue en Hueco Cuando tuvimos la pandemia Que de Houston se fue a Hueco Si no hubiera sido de Houston Ahorita tengo Ahorita precisamente Hace un mes Acaban de nombrarlo Toro del año Brangus Se llama Huracán Este, que lo tengo en sociedad Con, con, con Con tres buenos amigos Marcos Borges Alan Wood Y Gerardo Alaniz Un toro Que ganó prácticamente todo En Estados Unidos Un, un embrión mío Tuve dos embriones Y Alan Que es una persona Muy, muy buena En este asunto Creyó en él Y hicimos esa sociedad Y mira Ahí está el resultado El mejor toro Brangus rojo De Estados Unidos Felicidades Muchas gracias Y esa genética Es la que Fernando aprovecha Para traérsela A genética triple F Para traérsela aquí Precisamente En esta zona De nuestro México Si Precisamente Es algo que Que gracias a Dios Hice muy buenas relaciones En Estados Unidos Aparte fui Acabo de salir De la mesa directiva De la Brangus Estuve en el comité Internacional Estuve en la mesa directiva O sea Participé Yo creo que el único hispano Estar en la mesa En directiva De la Brangus En Estados Unidos Entonces eso me hizo Estar muy allegado Y hacer grandes amigos En la Brangus Y tener Sementales de calidad Supamos Aquí tengo un hermano Completo de Huracán Deje Huracán En Estados Unidos Me traje a su hermano Que se llama Tornado Ahorita lo podemos ver Si Viene de trabajar De las vacas Pero aquí ya Hay aquellas hijas Esa que Que se ve atrás Ya tenemos Hijas de él Y ahora me sorprende Que ahora puedas vivir Del rancho ¿Verdad? Y que ahora Ya estés dedicado Básicamente A lo que era tu hobby Exactamente Mira que bonito Le digo que ahora Soy como un futbolista Ahora me pagan Por hacer Lo que en realidad Disfruto Este Para mí O sea Volver y acabar Mis días aquí Porque esa fue La idea De que yo acabe Mis días En esta tierra Entonces este Sin presiones Sin teléfono Mira Me quitó el reloj Este Se acabó el reloj Entonces este La verdad Contentísimo Sin más O sea Haciendo un buen Trabajo con la genética Este Y Fernando hoy Encabeza A A la A la asociación De creadores De ganado De registro De los altos De crealtos Veamos algunos De los ejemplares Aquí tenemos un ejemplar Platícame un poquito De él Mira Estos son Becerros chicos Que bonitos Que los destetamos Recientemente Normalmente No los destetamos A esa edad Pero ahora Por la sequía Tuvimos la necesidad De Estuvo tremenda Antes de que nos Llegara la bendición No Gracias a Dios Ahorita nos ha llovido Muy bien Pero tuve que Destetar crías Chicas De cuatro meses Para proteger A las madres Porque ya andaban En condiciones Muy malas Este Entonces tuvimos Que adelantar Ese proceso Este es una Inseminatoria Sigo haciendo Inseminaciones Artificiales Porque tengo Dos toros De primer mundo O sea que vienen De toros muy Reconocidos Hijos de vacas Reconocidas Tengo un hijo Que es hermano De hombre Por madre Y el papá Es 3B1 Un campeón mundial Y por el otro lado Hermano completo De hermano materno De Superman Entonces con un Con su papá Que fue CEO Que fue otro Campeón mundial Entonces este Digo Seguimos Reforzando mucho Lo de la genética Y aparte de todo eso Usamos este Inseminación artificial Este viene de un toro Que se llama Empire Negro Este becerrito Si es negro 100% Yo soy un apasionado Del brangus rojo Y del negro Pero el rojo Me motiva mucho Porque hay mucho En que trabajar Y puedes dejar Un sello En la genética Genética triple F Con lo mejor De brangus rojo Y negro De Estados Unidos Y México Semen Embriones Toretes Y vaquillas Disponibles Genética triple F Alta genética Para México Soy tu amigo Jaime Muñoz Polit Y te invito A ver el programa Campo de México Todos los martes Jueves Y sábados A las 7.30 De la tarde Por Televisión Alteña En el canal 17 Y 151 En alta definición Buenavista Beef Master Excelentes tonos De inseminación De 8 a 9 meses De edad Criados a pasto También disponibles Algunas vaquillas Buenavista Beef Master Mejorando la genética Desde los altos De Jalisco Llámanos Tequila Los dos carnales Con agave cultivado Con esmero En los altos De Jalisco Piñas realmente maduras Y mieles 100% De agave Disfrútalo Entre carnales Blanco Puro Tequila Los dos carnales Moviéndonos un poco Estos de acá Los veo ya Con mucho más Factor rojo Exactamente Ya tenemos ahí Dos negras Y una roja Que los tres La negra Viene con factor rojo La roja Viene de negro Que ya la hice roja Y la otra También viene Con factor rojo Entonces todavía Me falta darle Un brinco más A estas negras Para sacar ya Un rojo Pero estás hablando Pues ya hace varios años Que te lo platiqué esto Este Sigo Tenaz en el mismo Por el mismo tema Porque las líneas rojas Pues nos cerramos Muy muy rápido Y yo no tengo Nada en contra Del ultra Para nada Pero Yo quiero hacerlo Con negro Con rojo O sea Para no meterme En hacerlas De otra forma A ver Fernando A ver si entendí bien Entonces estos Estos tendrían que después O estas mezclarse Con toro rojo Para que entonces Ya nazcan Nuevas líneas de rojo Exactamente O sea ya esta Mira esta 56 Su mamá La mamá de ella Es un embrión Que me regalaron En Estados Unidos La gente de Clover Ranch Dos grandes amigos Que su mamá Fue la gran campeona Reservada En el mundial De Mérida No me acuerdo Que año Hace un par de años Este Se fue a Estados Unidos Esa vaca Y de allá Me regalaron Dos embriones Tuve a la mamá Le metí rojo Salió ella La La becerra anterior Me la compraron Rápidamente Entonces ya ella Ocupo meterle rojo Y seguir repitiendo rojo Este es parte Del trabajo genético Que hemos estado haciendo Y seguimos apostándole A eso Este Inclusive mira Mi toro Que es el toro Del año Brangus Viene de una línea Que yo he usado mucho Entonces aquí tengo El hermano completo Lo pude usar Solamente una sola vez Con ciertos animales Porque mis sementales Anteriores Venían de esa línea Mi toro super Que fue el primero Para que no genere Consanguinidad Entonces me limita A pesar de De ser el toro El mejor toro De Estados Unidos Brangus rojo Del año Lo tengo muy limitado Aquí en mi rancho Para usar Porque usé mucho Esa línea Entonces no puedo Repetirme Así es En esas líneas Y también veo Que ya hiciste Una división De las praderas Es decir Se vino a las secas Tremendo Y ya Sin embargo Ya veo Divididas Las praderas Buscando Me imagino Que sean Lo más sustentables Posibles Precisamente Una fue Un gran reto Poder Meter el pasto Entre árboles Me costó Muchísimo tiempo Y trabajo Para no Dañar El bosque Si te puedes ver Está completamente Verde todo Sacate al 100% He estado haciendo Las divisiones Para poder Tener un control Del pasto O sea Todavía me falta Un brinquito más Para llegar a ser Para hacer Ganadería regenerativa Entonces estoy trabajando Para cuando Lo quiera hacer Ya tengan Todo el proyecto Captación de agua División de potreros Y al revés De hacerlo con toques Que se me dificulta Al ratito Que la luz O que una cosa O otra Entonces prefiero Ya estar haciendo Todo Con alambre Borreguero Que no se me cruza Ningún becerrito A ningún potrero Este Para Por lo mismo Acomodar Los pedazos Que las vacas Puedan ¿De qué tamañito Estás haciendo Cada uno de ellos? Mira Este Normalmente Estoy haciéndolo De un promedio De media hectárea Principalmente Haciendo un plan A futuro Entonces Este Es costoso No es fácil Con toques Es muy fácil Es mucho más económico Pero Como no quiero Tener también Más Contratar más gente Para que el rancho Sea Autosustentable De no tener que Contratar Más gente Por la necesidad La idea es de que Dos personas Puedan sacar El trabajo Del rancho Tranquilamente Mover animales Sin ningún pendiente Y ya tienes Algunos bordos Que están Aprovechando Digamos Las laderas Hiciste Algunas curvas O no fue necesario Ese es el siguiente Brinco Para el siguiente año Ya había hecho Un par de ollas Captadoras Chicas Para prevenir Que toda el agua Que corre Ya detectar Exactamente Donde corre Más agua Por lo menos Para que se vaya Al subsuelo Y tengamos Que esa agua No se pierda Que nomás Corra Y se vaya Y deslave Y ahorita Gracias al pasto También Cubrimos mucho Lo de la erosión Entonces ahora El siguiente año Es que todo es Costoso La maquinaria Mucho trabajo Ve la cantidad De piedra Que sale Por todo lado Este año Tuvimos que sacar Mucha piedra Entonces Limpiar piedras Limpiar árboles Matar Este Follaje Que no quieres Que esté Para tu ganado Entonces te digo Es un proceso Que esperamos A lo mejor En dos años más Hoy tienes ya Dos Dos reservorios De agua Tengo dos Reservorios De agua Este aparte Tenemos el pozo Que es con lo Que con lo Cuando O sea Gracias al pozo Pudimos pasar La seca Es increíble Que a esta altura De la montaña Se tenga un pozo Eso es una bendición De Dios La verdad que sí Este Mi papá Antes de que falleciera Fue algo que me insistió Mucho En que hiciera un pozo Fíjate como ellos Te digo La gente de antes Sabe que Que en la ganadería Y en la agricultura Pues hay tiempos buenos Hay vacas gordas Y vacas flacas Entonces apostamos A hacer Ese pozo Que nos costó Mucho esfuerzo Pero al final de cuentas Gracias a eso El rancho sigue adelante Simplemente nomás Para que las vacas Tengan agua Me platicabas Que estos árboles Porque yo los he visto Muy verdes Que estos árboles No es que se hayan quemado Sino que Se tardan En especial En esta En esta zona Nos hemos Porque Tepatitlán Tiene mucho Mucho De este tipo De árboles Este Y en esta zona El año pasado Y ha sido De tres años Para acá Porque antes Floreaban Normal Ahora de tres años Para acá Que ha cambiado Mucho el clima Hemos tenido Calores de 38 39 grados Que no existían Aquí en Tepatitlán El cambio climático Entonces Si te fijas Que tienen el follaje Muy chiquito Este Vienen tardíos En En el follaje Este El año pasado Si siempre Se nos murieron A lo mejor 60 70 árboles Este Que no tuvimos O sea Idea del por qué Literal Porque eran árboles sanos No tenían muérdago Este Esa es otra cosa Que el muérdago También Si que lo has tenido Los has limpiado También es invertirle Te digo Mucha gente Piensa que es dinero Que no se debe de gastar Y yo estoy completamente A lo contrario O sea Limpiarles el muérdago Tener una tierra Más fértil Donde el árbol Este Mejor tratado Pues me va a ayudar También mucho Este A regenerar Las lluvias Claro Claro Genética Triple F Vamos a ir a otro punto Fernando ¿Qué tenemos aquí? Mira Jaime Aquí tenemos un grupito De vacas paridas Este Donde ya Llegaron a estas partes Que ya hay verde Ya tenemos un poquito De pasto Tuvimos que Encerrar un tiempo 15-22 Es el ganado a pila Para tratar De que el pasto Creciera un poco Y no arrasaran rápido Entonces Este Ahorita La que viene pariendo Viene a dar este corral Primero Ya hacemos Todas las mediciones Pesos Este Hacemos todos Nuestros apuntes Y ya van a empezar A salir Si ves allá abajo Tenemos otro grupo Este Donde vamos manejando Tanto paridas Como las que vienen Al parto Este Entonces se van Rotándose Según la necesidad De que De que ellas tengan Mira Este es de los más Grandecitos De esta manada Yo creo que anda Sobre el mes Pasadito del mes Le tocó Nacer en un tiempo Dificilísimo Dificilísimo Por como Venían las cosas Este Las vacas Ya vienen Ya un poco Recuperándose Ya si te fijas Sus ubres Ya tienen buena leche Entonces este Ahí vamos Ahí vamos A este Poco a poco Saliendo adelante Fernando Tú que me dices Al respecto El 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 Tiene suficiente Leche Como para Criar a sus Becerros Fíjate que es algo Que yo tomo Mucho en cuenta Este Tanto en números En el registro Ver El historial de padres Madres Abuelos Que traigan buena leche Donde dice milk Ajá En milk Ahí viene exactamente El porcentaje Puedes guiarte por el padre Por la madre Por los abuelos Ya cuando se registra Él En automático Tienes ya Este La El Padre y madre Se Se juntan Y te da el porcentaje Para el becerro Entonces Pero Tenemos que estar Checando Esos números Son muy importantes Es la gran base Del ganado de registro Que tenemos Este Historia De abuelos Bisabuelos Tatarabuelos Y checar Todo ese tipo De 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 Ir 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 Por Lado De La Leche Sabemos Que es Indispensable Y la verdad Que Hay zonas Del norte Que le dejan Una chicha Al becerro Y le ordeñan Tres Albrangos Entonces si son De muy buena leche Y allá Allá están Las otras Que vienen Al parto Son las Más Próximas Al parto Entonces Todo el rancho Está acomodado Para que vayan Caminando Según su Gestación Para que acaben Acá arriba Y poder tener Un control Este Gracias a ellos No tenemos Problemas Con Con Becerros Grandes Al nacimiento Es otra De las bondades De 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 Esta raza Baragonza Te ofrece Toretes Bifmaster De registro A muy buen Precio Contamos Con Bifmaster De alta Genética Con Nuevas Líneas Produce Más Kilos En Tu Ganadería Excelentes Precios Comunícate Tequila Los Dos Carnales Con Agave Cultivado Con Esmero En Los Altos De Jalisco Piñas Realmente Maduras Y Mieles 100% De Agave Disfrútalo Entre Carnales Blanco Puro Tequila Los Dos Carnales 25 Años Criando Ganado Bifmaster De Registro Gles Te ofrece Toretes Vaquillas Y Genética Embriones Y Semen De Gran Calidad Envíos A Todo El País Gles Gles Bifmaster Comunícate Seguimos En Genética Triple F Fernando Una Batería De Hermosas Vaquillas Las Que Estamos Observando Aquí Pues Mira Esta Es Parte Del Trabajo De Las Vaquillas De Reemplazo Este Donde Vamos A Mostrar Estas En Específico Las Vamos A Llevar A La Feria De Crialtus Copa Y Subasta Crialtus Que Es Cuando Septiembre Del 19 Inauguración Este El Día 20 Tenemos La Copa En La Tarde Y El Sábado Tenemos La Subasta El Domingo Tenemos Eventos Para Niños Para Manejo De Ganado Tenemos Misa Mira Esta Es Una Es una Brangus Negra Con Factor Rojo Ella Es Hija De Tornado 101 Que Es Hermano Completo De Huracán Que Es El Toro Que Te Que Quedó Campeón El Mejor Toro Del Año Brangus En Estados Unidos 2023 24 Ella Proviene De La Genética Del Mejor Toro De Los Estados Unidos En Este Último Año Exactamente Entonces Igual En El Trabajo Que Estoy Haciendo Para Hacerlo Negro Rojo Entonces Lo Que Me Gusta Se Va Quedando Y Esta Que Está Aquí En Medio Esta Grande Esta Es La 21 A Las Cinco Y Media De La Tarde Cinco Cinco Y Media Va A Llegar De Cinco Mes Y Medio Seis Meses De Preñez Viene De Unas Líneas De Lo Mejor Que En El Brango Rojo Que Es La Línea De Cox Una De Las Líneas Muy Viejas Es 100% Cox Por Arriba Y Por Abajo Este Entonces Tratamos De Ofertar Algo Que De Veras Valga La Pena Para Que La Gente Pueda Llegar A Este Tipo De Genética Si no Aventar Un animal Nomás Por Aventar Correcto Genética Triple F Fernando Este Pasto Que Que Pusiste Aquí Que Esta De Estos Tamaños Mira Esta Es Una Mezcla Que Hacemos Aquí Yo En Lo Particular Que Le He Tenido Mucha Fe Pongo Frijol Este La Base Es Rodex Que Ya Estaba Aquí Hago Hago Ciertas Líneas Cuando Está Seco Tiro También Un Poco De Milo Ray Gras Y Avena Entonces Este Si Puedes Verlo Tupido Es Una Mezcolacha Aquí Si Exactamente Aumentar Proteína Principalmente Y Que Este Nutrido Y Aparte Supamos El Frijol El Milo Lo Meto Para Que Le Meta Más Nitrógeno A la Tierra Absuelva Más El Bióxido De Carbono Entonces Aquí Puedes Ver La Cantidad Y La Calidad Del Pasto Así Algo Que Hemos Insistido Mucho Contrarrestar La Huella De Carbono Para Que No Anden Diciendo Que Contentos Y Las Vacas También Estar Bien Contentos Que Nada Y Aquí Andamos En Esta Pradera Que Nos Queremos Acercar A Una Vaca Que Vimos Muy Hermosa Aquí Agradeciéndote Mucho Fernando Como Siempre Ha sido Un Enorme Gusto Cuando Estamos Aquí Contigo De Verdad Muchas Gracias Fernando No Pues Muchas Gracias A ustedes Jaime Ya saben Que Esta Es Tu Casa Hemos Estado Muy Contentos Desde Que Tuvimos La Oportunidad Desde Que Nos Diste La Oportunidad De Venir A Grabarnos Ya Hace Varios Años Este Entonces Ya sabes Que Esta Es Tu Casa Y Estamos Para Servirles A Todos Aquí Vemos A Nuestra Estrella Del Final De La Historia Fíjense Como Los Animalitos Pasaron Por Etapas Muy Difíciles Tienen Pocos Días De Poder Empezar A Comer Como Dios Manda Si Exactamente Tienen 15 Días Empezando A Comer Como Dios Manda En Específico Ella Viene Pronto A A Mejor Un Mes Ocupo Checar Fechas Pero Ya Empieza A Obrarse Entonces La Cambiamos Para Acá Para Que Tienen Mejores Condiciones Por Lo Que Viene A Parir Que Lindas Estas Dos Vacas Y Si Te Fijas En Apenas Empiezan A Recuperarse Por La Sequía Pero Estamos Muy Contentos Que Ya Tenemos El Pasto Para Que Ellas Salgan Adelante Principalmente Esa Esa La Gran Ventaja La Genética De Brangus Mira Que Linda Se pusieron Ahí Como Para Decir Adiós Al Programa Exacto Y Acá Tenemos Un Par De Paridas Este Que También Las Trajimos Hacia La Parte De Acá De Arriba Del Rancho Para Donde Hay Mejores Pastos Que Hemos Trabajado Más Ahí Vamos Agarrándole Corte A Todo O sea Esto Estamos Tratando De Hacerlo Por Todos Lados Vamos Un Un 50% A Del Rancho Pero Ahí Va Ya La La Muestra Fernando Muchas Gracias De Verdad Nuevamente Te reitero Muchas Gracias Por Tu Amistad No Gracias A ti Jaime Igualmente Ya Saben Que Tú Y Tu Y Tu Señora Son Grandes Amigos Gracias Y Bueno A usted Amigo Del Auditorio Agradecerle Como Siempre Estar Con Nosotros De Verdad Si Si Usted No Está Ahí Atrás Pues Nosotros Simplemente No Estamos Aquí Es Así De Así De Sencillo Saludos Muy Cordiales A los Amigos En Estados Unidos En Canadá A Toda La Gente Que Nos Ve A Traves De Canal Rural En El Sur De América Gracias A Canal Rural Por Su apoyo También De Transmitir Campo de México Que le Puedo Yo decir Que Tenga Usted Una semana Muy Linda Y Que Esté Muy Bien Con Toda Su Familia Muy Amable Gracias Campo de México Punto Com Con El Apoyo De Cuadra El Delirio Caballos De Carreras Baragonza Biffmaster Y Brafford Mi Rancho Boer De México Rancho Las Lomas Biffmaster Y Brangus Genética Triple F Brangus Bonanza Angus Y Brafford Presentaron Este Programa Por El Placer De Disfrutarlo Entre Carnales Tequila Los Dos Carnales Presentó